qué tal buen día miren para mostrarles que hoy es el domingo 16 de agosto el día 11 pusimos a germinar semillas de chiles y pues ayer que le di la revisada para ver qué tan húmedo estaba todavía me di cuenta que ya están que ya germinaron las semillas de chile morrón entonces de los dos del amarillo y del rojo entonces lo que voy a hacer es preparar el sustrato para empezar a hacer los semilleros un ratito más les muestro cómo están para no estar los manipulando mucho en el vídeo pasado se me pasó mencionarles otras cosas en las que necesitan invertir pero a lo mejor no la inversión le hicieron hace mucho con unas cosas y lo que van a necesitar es una palangana donde puedan poner tierra para preparar el sustrato va a ser una mezcla de tierras para que crezca nuestra plántula una pinza de cejas yo compré esta pinza de cejas para hacerlo con la pinza de cejas pero yo estoy más acostumbrada a trabajar con una pinza de disección esta porque yo ya la tengo yo tengo un estuche de disección otra cosa que van a necesitar es una palita de jardinería para poder revolver los sustratos y bueno esto no es inversión pero sale de una inversión palitos de paletas son palitos de paleta de agua aquí se ponen una orillita que fue lo que sembraste se coloca se llena de sustrato y este se pone la plántula y ya sabes que es lo que tienes ahí sembrado para que no te equivoques bien pues vamos a iniciar a mí me gusta ponerle por eso es gusto mío restos de café estos ya están precompostados entonces ahí están los restos de café y voy a trabajar estos como si fueran tantos bueno voy a agregar la misma cantidad es decir una canecita de estas de pitmos y otra de composta de la que les mostré ya está bien 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 Asegúrense después de usar el ciclo de cerrarlo bien para que conserve ese nivel de humedad que trae, aunque lo vamos a humedecer mal, pero luego si se seca mucho ya no conserva la humedad y ya no absorbe tanta humedad como debería. Y vamos a colocar composta. Igual, la misma cantidad. Bien. Bien, pues aquí se ve, este es el café, este es el pitmos y vamos a colocar la composta. Yo estoy preparando uno, uno y uno porque son cuatro vasijitas las que voy a preparar. Vamos a revolver para incorporar los ingredientes. Perdón, los tipos de sustratos. Y vamos a humedecerlos para que nuestro sustrato ya esté húmedo y no le cueste trabajo absorber el agua. Si ven terrancitos de la composta o de café, solamente desbaratenlos, ¿sale? Así como si estuvieran molido frijol con la cuchara. Entonces vamos a humedecer. Yo tengo la suerte de que voy a humedecer, voy a hidratar mi sustrato con agua de lluvia. Entonces, hace días llovió, había dejado los recipientes abiertos porque ya me había acabado el agua de la primera lluvia y volví a colectar en uno de ellos suficiente agua. Si ven que les queda muy húmedo, agreguen un poquito más de sustrato. Yo en este caso, me quedó, me pasó un poquito de agua. Voy a agregar un poquito de la tierra abonada que tengo. Solo voy a agregar, creo que es una palita. Bueno, ya tenemos el sustrato. Y vamos a rellenar nuestras salidas, que son estos. Vamos a llenarlos casi hasta el, vamos a llenarlos hasta el tope. Por eso tiene que estar húmedo el sustrato. Uno, para que no haya problema, para que no se nos humedezca bien y que cuando esté creciendo la raíz, la raíz llegue a suelo seco y se nos modera la plántula. Y dos, que vamos a evitar tener problema de regar y que se nos hunda la tierra por los espacios que quedaron, aunque sí se hundiró un poquito, pero va a ser menos. Además, llenando hasta el tope nuestros recipientes, evitamos que nuestras plántulas se ahilen. Ahora, aquí están las semillas y para saber cuál es el pimiento morrón y cuál es el morrón rojo y cuál es el amarillo, vamos a echar mano de la libretita de apuntes. ¿Qué enseñanza me deja a mí esto? Que si voy a sembrar semillas, que estoy sacando directamente del fruto, van a germinar de manera rápida. Déjenme nada más en cuento. En la letra C está el pimiento rojo. Vamos a sacar primero, vean, las cuatro semillitas, las cuatro germinaron. Voy a hacer con la parte de atrás del sacacejas, un pequeño huequito. Tomo la semilla. Tengan cuidado, a ver aquí, tengan cuidado al sacar porque la semilla se mete entre la servilleta. Entonces traten de sacar, no importa, que saquen con algo de papel la semilla adentro y... Ponemos nuestra semillita germinada ahí. A ver, vamos a poner de a dos, no me acordaba. Perdón, voy a poner de a dos plantas. Agarren la semilla, no agarren la raíz, hundan la raíz solita, se va a meter. Ahí está, entonces hacemos el otro hoyito por aquí. Y este es pimiento rojo, estamos con el pimiento rojo. Miren, si se dan cuenta, las raíces están por dentro de la, de la, de la servilleta. Entonces ustedes jalan, van jalando la servilleta. De tal modo que no rompan la raíz y digan, ah, se me murió. Este tiene la raíz ya bien larga. Entonces traten de ir viendo dónde está la raíz. Este porque ya está saliendo, vean. La raíz que larga está. Como está la raíz muy larga. Hacemos un hoyito un poquito más grande. Y ayúdense con los dedos. Aquí saqué un poquito porque ya está sacando la hojita. Bien, miren. Les voy a mostrar. Aquí está en D. El chile, el morrón amarillo. Aquí está en A. El chile güero que está empezando a hidratar. Y en B, el chile chiltepín que está empezando a hidratarse. Entonces los vamos a cubrir. Voy a continuar y seguimos después. Este es el pimiento rojo. Una macetita. Y vamos a pasar a semillas. Por el papel que queda, no se amortifiquen. Ese papel se va a compostar. Y no va a haber ningún problema. Es preferible que se lleve un poquito de papel a raíz. A que la matemos la plantita desde el germinado. Entonces hay que hacer las cosas con mucha paciencia y mucho cuidadito. Mucha delicadeza. Para que tengamos éxito. En especial si ya tiene la raíz bien larga, como son estos casos. Entonces, como se tiene la raíz bien larga, pero ya está sacando las hojitas. Pongo la raíz bien larga. Y me ayudo para que la hojita quede por fuera. Si es la pura semilla no hay problema, porque la semilla va a emerger. Pero como este ya está sacando las hojitas, lo vamos poniendo así. Bien, pues ya quedaron nuestros semilleros, ya nuestros almacenados, como le quieran llamar. Lo único que faltaría es adicionar, darle una pequeña, que no está de más. Sobre todo para que la semillita siga sintiendo el estímulo de humedad. Y pues eso sería todo. Vamos a esperar a que se desarrollen. El chile tarda mucho. Esos germinaron muy rápido, que quede como experiencia. Si voy a sembrar semillas que estoy sacando prácticamente inmediatamente del fruto que compré o del que coseché, me van a germinar muy rápido las semillas. Porque tardan entre dos y tres semanas en germinar los chiles. Pero obviamente si las semillas ya están secas. Recomiendan que las semillas estén secas, pero también lo puedes hacer así. Y tienes un resultado más rápido. Bien, pues es todo. Un abrazo y muy buena vida sostenible.